¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un maquillaje sencillo, así como para una cita. Me habían estado pidiendo maquillaje así como de día, que lo podemos usar en el día, pero que se vea bonito. Y que lo podamos usar como para una ocasión especial, como para una cita. Así que, bueno, ya apliqué un poquito de corrector, ya tengo hechas mis cejas. Las cejas las hice con la pomada de YC. Voy a estar usando este color, miren, es un color muy bajito, este. Antes de aplicar la sombra vamos a poner una cinta, ¿ok? Para que nos ayude a hacer un pequeño corte aquí. Vamos a tomar la sombra que les dije. Vamos a aplicarla aquí encima de la cinta. Y de esta sombra vamos a ir jalándola hacia adentro. La verdad que la gripe no me deja, no me deja la gripe. Vamos a aplicar de todas maneras, bueno, nuevamente la sombra aquí. Ahora voy a tomar esta sombra que es un poco más oscura. Un poquito de sombra que yo estoy usando aquí en este maquillaje. Este color vamos a aplicarlo en la orilla. Y de la orilla vamos a jalar. El color que vamos a estar aquí en esta parte de adentro tiene que ser ya lo que, el mismo color. Pero como vieron que yo estoy arrastrando, entonces ya no voy a tener la necesidad de poner otra sombra. Porque lo que yo quiero es que el maquillaje sea más sencillito ahí. Aplicamos otra vez la sombra café. Ahí. Ok, ahora. Ahora lo que yo voy a hacer es utilizar lo que es una sombrita en color mate. Esta. O también puedes utilizar una que sea un poco brillosa. Y vamos a poner el color aquí para que nuestro ojo luzca más grandecito. Luego que ya hemos hecho esto, vamos a utilizar un delineador. Yo voy a utilizar este de Sailor Moon. Vamos a ayudar en hacer el delineado con esta cintita. Y vamos a marcar aquí. Ok, voy a ponerlo así finito, pero sí quiero que se note lo que es el rabito. Eso sí quiero que se marque. Así que ahí vamos a marcar un poco. De esta manera. Aunque yo había pegado más la cinta aquí abajo, pero en fin, se ha corrido un poquito. Bueno. Y esto vamos a tener que después retocar un poquito el delineado acá. Ok. Este, luego lo que vamos a hacer es, ustedes si gustan, rellen sus pestañas o si no, lo dejan ahí nada más. Así que ahora vamos con las pestañas. Yo voy a utilizar estas. Que son un poco... Ay, espérenme. Para que ustedes puedan verla. Es un poquito tupida la pestaña. Venga ahí. Pero es muy linda. Me gusta. Esta es de O'Pines. Pueden ver que mi nariz está roja. Pero que estoy estornudando. Y bueno, vamos a pegar las pestañas. Es que el problema es que no me pasa esta gripe. Pensé que era alergia. La verdad que pensé. Pero no, no es alergia. Bueno, ya que hemos pegado las pestañas, ven que la parte de arriba no se nota tantísimo lo que es el delineado. Porque lo hice bien finito. Entonces eso nos va a ayudar para que se vea más útil. Ahora voy a agarrar un lápiz. Y vamos a pintar la parte de aquí arriba. Y vamos a pintar la parte de aquí arriba. Yo no puedo pintar ahí así como otra chica así, chica, 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 así. No, no puedo. Tengo que jalar porque si no, no. No me funciona a mí, chicas. Bueno, ahora retiramos lo que es la cinta. Y vamos a retocar solamente un toquecito que si no es el delineado. Bueno, no voy. Porque miren, la parte de acá traté de no poner casi nada de delineado para que se vea como que más natural. Ok, ahora voy a agarrar una brocha bien pequeña. Esta me gusta. Esta que está. Muy linda. Voy a agarrar los mismos colores. Y vamos a ponerlo aquí abajo. Estas sombras son muy lindas, ¿saben? Y los ojos lucen muy bonitos. Sin ponerle mucho producto. Ponemos este color. Para que a la hora también de pasar más cara luzcan más los ojos. Eso es lo que a mí más me gusta. Entonces pasamos este color. Igual acá. Ven que a la hora que he pasado el lápiz en la parte de arriba. Apliqué un poco de corrector. La base del día de hoy que estoy usando es esta. Perfect Skin. Este es de Lure. Este es el 04. Y la verdad que me gusta mucho también esa base porque cubre bastante. Así que voy a utilizar este corrector. Y lo voy a estar aplicando aquí abajo. Para darle esa luz al rostro que necesitamos. Y también lo paso para taparnos alguna ojera o que tengamos por ahí. Ok. Así a toquecitos. Vamos difuminando. Ahí está. Bueno, pueden ver. Me tapo bastante las ojeras y eso que te dice bien poco producto. Sí, quiero que la parte de acá de mi rostro se vea bonita y se vea tierna. Pero tampoco sin abusar de mucho maquillaje. Porque tampoco quiero ponerme demasiado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es sellar esta parte porque si no, a mí no me va a durar. Así que voy a utilizar el polvito este de YC Collection. Voy a quitarle el exceso aquí. Y lo vamos a sellar aquí. Ponerle aquí encima. Lo voy a aplicar y a la misma... Ay, Dios. Y a la misma vez voy a difuminarlo. Y también voy a sellar en otras partes. Por ejemplo, mi frente que a mí sí me suda. Con este calor que estoy haciendo ahorita en esta temporada ahorita. No me va a durar después, así que... Vamos a sellar. Ok. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a hacer nuestro contorno para quitarnos un poquito los cachetes. Mi contorno voy a utilizar este de aquí de E.L.F. Y pues la verdad yo siempre los junto. Y empiezo a hacer lo que es mi contorno. Aunque este de acá lo siento más ligero que, por ejemplo, otros para hacer contorno. Este es más ligerito. ¿Ven? ¿Ven? ¿Vieron la diferencia? Se ve muy bonito. Bueno, vamos a hacer igual acá. Bueno, si vas a ir a una cita, creo yo, te debes hacer un maquillaje sencillo. Bueno, para mí esto es sencillo. Bueno, para mí esto es sencillo. Y este... Hacer tu maquillaje presentable, mejor dicho. Sin ponerte lentes de contacto. Al menos estas pestañitas, bueno, son pasables. Pero sin abusar mucho, ¿verdad? He visto tantos memes que hacen. Que en la primera cita la lleven a la alberca. Tantas cosas que hace, chicas. Bueno. El rubor del día de hoy es este. Ustedes saben que utilizo mucho este de acá. Porque la verdad, pues, me gusta bastante. Y lo vamos a aplicar así. De esta forma. Porque así de esta manera, pues, nos ayuda a adelgazar más nuestro rostro. Ahora sí. Bueno, ahora depende de ustedes si quieran utilizar iluminador. Pero sí yo utilizaría un poquitito nada más. Vamos a ponerle una puntita en la nariz. Utilizaría un poquito nada más en los pómulos. Una cosa que sí no es. Bien poquito. Y también acá. Aunque si le paso acá, se va a notar más mi grano que tengo. Tengo un grano que me ha salido. Y la verdad no me gusta. Ese grano. Grano. Yo voy a utilizar mi esponja como para sacarle los excesos. Pero la parte limpia, claro. Esta parte. Me gusta porque no brilla mucho. Más acabado mate. Y lo que no me gusta es que mi ojo es medio raro. En esta pestaña, en este ojo. Sí como que más abierto está la pestaña. Bueno, bueno. Para ya no estar este aviable. Vamos a ponerle un delineador. Los labios. Voy a utilizar este de Lour que me gusta. Es muy lindo. Yo me confundía con el de NYX. Pero bueno, no es el de NYX. Es de Lour. Y este me gusta. Aquí ustedes pueden decidir cuál la voy a poner. La vida que voy a estar utilizando también de Lour es este. Después le voy a hacer un look completo. Creo que le vengo diciendo esto hace muchísimo tiempito. Esta de acá. Este se llama Pocahontas. Es un tono naranjita. A mí me gusta porque me fascinan mucho estos tonos. Antes de irme. Y quiero mandarle saludos a las chicas que me han comentado en este look. Así que, bueno. Un saludo para Gera Puerta. Ella tiene 19 años. También para Blanca Shinoda. Para Mayerli. Blonde Torres Tower. Mónica Jacome Cripto. Para Gina Espinoza. Para Heidi. Para Mayito Galvez. Para Victoria Yanagi. Andrea Lugo. Isabel García. Maya Mom. Almant Flores. Para Elisa. La Berta. Rubín. Noemi. Pau Japiz. Bueno. Muchísimas gracias a ellas que me comentaron en la foto que acabo de subir de este look. Y pues la verdad a mí este look me encantó mucho. Chicas. Espero que también a ustedes les haya gustado. Este es un look creo yo que muy, muy, muy especial. Como para una ocasión que vas a salir con el novio. Tienes una cita. Y que te veas súper linda. Sin exagerar nada del maquillaje. Y la verdad que a mí me encantó mucho este maquillaje. Espero que a ustedes también les haya gustado. En este caso ahora. Es. Depende de gustos. Claro. Si quieres cambiar de color de labial. Puedes cambiarlo. Pero yo estoy utilizando este de aquí que se llama Pocahontas. Puedes ponerle uno más atrevido. Uno más. Este. Más nude. No sé. Depende de ti. Hay muchos gustos. Así que chicas. Eso sería todo. Y bueno. Si te gusta este maquillaje. No te olvides regalarme un dedito arriba. También. Este. Puedes dejar tu petición. Aquí abajo. En comentario. Y también. En la cajita de información. Puedes chequear que ahí tengo Instagram. Tengo mi página. Tengo también mi canal de blog. Y pues. Tengo mi página de Facebook. Así que también puedes ir por allá. Así que chicas. Nos vemos. Y muchas gracias por ver. Bye bye. Tengo mi página de Facebook.